A través de sus dibujos, Gleb rechaza la guerra. La invasión de Ucrania lo llevó a tomar la decisión de exiliarse. Temía por su vida, pero también buscaba un espacio de expresión. Vine aquí para hacer actividades en contra de la guerra, también con mi arte, pero el clima en Serbia nos empezó a dar miedo. Ya no nos sentimos tan cómodos. Belgrado fue su opuesta y esperanza. Aquí participó en protestas contra la guerra, como Alexei, que quiere seguir hablando a pesar de las amenazas que recibe. El mundo tiene que saber que hay rusos que están en contra de la guerra. Serbia ha recibido a miles de rusos en dos años, pero en los últimos meses las autoridades serbias forzaron, con órdenes judiciales, a algunos opositores a abandonar el país. Peter Nikitin es parte del equipo legal que ha actuado contra estas medidas. Estoy bastante seguro que recibieron una llamada de Moscú de alguien que dijo estos activistas antibelisistas no me gustan nada. recibimos una señal muy clara de que no somos bienvenidos aquí y que si queremos quedarnos tenemos que callar. Nikitin dice que uno de los problemas es que en muchos países los protocolos de protección no amparan a los nuevos opositores y que el mundo aún no ha entendido qué hacer con los rusos que se exilian por motivos políticos.